Tuve realmente el honor de haber sido invitada a participar de un panel que se llevó a cabo en la Secretaría de Ciencia y Técnica, dependiente del Ministerio de Producción y Ciencia de la provincia de Córdoba. Y fue muy interesante realmente porque fueron tres paneles que de alguna manera ponían en relieve el liderazgo de las mujeres, por un lado, en lo que tiene que ver con roles institucionales y roles en ámbitos privados. También otro eje fue el de la inclusión de las mujeres y diversidades y también un poco el abordaje en otro panel de las variables estadísticas que dan cuenta de todavía lo que nos falta por recorrer a espacios, a llegar a espacios de liderazgo en lo que hace a los ámbitos en materia de ciencia, comparativamente las ciencias exactas y naturales con las ciencias sociales y humanidades. Así que fue muy enriquecedor porque de alguna manera fueron complementarios, fueron sinérgicos los diferentes abordajes con diferentes representantes y bueno, tuve el gusto de haber sido invitada a participar en el eje de diferentes tipos de liderazgos y allí compartirlo con otra mujer que se desempeñe de alguna manera como directora, gerente del ámbito empresarial. Y justamente seguimos en este contexto porque este viernes vamos a estar conmemorando el Día de la Mujer y toda la lucha que eso implica. Así es, justamente esto tenía también como eje transversal eso de estar dentro del mes en donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con luchas, que tiene que ver con conquistas, que tiene que ver con ocupar diferentes espacios en diferentes ámbitos públicos, privados, ese reconocimiento de igualdad, de equidad, de respeto. Así que sí, se suma a diferentes iniciativas que ponen en valor el rol del colectivo de mujeres en general en el ámbito de toda la sociedad. En este sentido, el Consejo Superior, ¿qué acaba de decidir con respecto a este día? El Consejo Superior, en relación a una iniciativa del área de género de esta universidad que puso en valor un poco esto que estamos mencionando de conquistas, de luchas, como parte de nuestra historia y del mundo, nos solicitó analizar, adherir a la marcha que se celebra el 8 de marzo, a las 18 horas en la Plaza Roca. Así que bueno, el cuerpo colegiado por unanimidad adhirió. Gracias. 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 Gracias.